Sí, y si consigues hacer todas te costeas por lo menos más de 300 tarjetas. Bueno, sí, pero es que de ese dinero veo más bien poco, con lo cual... No, de momento nadie ve de ese dinero, o sea, como ese dinero se consigue... A ver, no es muy legal ese dinero, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, claro, tenemos que limpiarlo y, pues, claro, para limpiarlo preferimos tener en vez de 300.000, pues, un millón y medio o dos millones, ¿sabes? Porque al final una parte se le van a quedar los que nos lo limpian. No, sí, eso sí que lo sé. Pero vamos, cuando ya podamos limpiar todo el dinero ya sí que ahora se darán las partes que correspondan. Vale, vale, vale. ¿Qué te iba a decir? ¿Vamos todos al... al... pulso o qué vais a hacer del pulso? A ver, de momento iremos yendo para allá. ¿Tú sí quieres meter donde tengas que ir hasta las 11 o hasta que te llamemos? Sinceramente no tengo nada que hacer, pero... ¡Uh, está abierto el after! Entonces, seguramente vaya el after. Sí, pero cuando nos llame o nos diga algo, te avisamos y nos ponemos lo que nos corresponde. De todos modos, por si no soléis usar mucho la radio, yo estoy en la de clientes. Simplemente decir... pulso o algo así. ¿Sabes cuál es, no? O no la sabes. Ah, que usamos siempre, ¿eh? No, es que yo tengo la de clientes de... del Badoo, que es la 445.37. 445.37. 445.37. Ah, 445.37. Esa. Joder, si es más fácil, 48.7. Sí, no, es que justamente lo que quería evitar es una que se pueda repetir fácilmente. No, ya, claro, no. Vale, pues... bueno, ya, ya. Te llamo por teléfono y si no, por utilizar la radio. Sí, no, no. A ver, llámame, me voy a enterar. Pero como vas a tardar más en llamar que en utilizar la radio, por eso te digo. Sí, bueno, vale, sí, ya está. Sí, sí, la verdad que sí. Y si no contesto, pues me he muerto. No, si no contesto, te voy a buscar al Ater y ya está. Y si no estoy en el Ater, me he muerto. Está muerto, sí, no, ya. Y eso querrá decir que mañana te... bueno, mañana o pasado... no, pasado mañana. Es verdad, habrá día sí y día no, por cierto. Ah, o sea, antes del Terná. Sí, es que va a ser más cómodo. ¿Cuánto ganas, entonces? ¿Quieres saber cuánto tengo en el banco? Sí, a ver. ¿Cuánto crees? 130.000. Si hubiese seguido trabajando hoy, sí. Pero no, tengo 107. Joder, ya te llamas que yo, yo tengo 45.000. Y en cuanto termine el... ¿Te has comprado alguna modificación? Todavía no te he dado. Al principio del mes que viene, me voy a pillar lo más probable, el... La mierda esta del trauma y las mantis. Eso está bien, eso está bien. Que ya me he informado, son 180. Sí, todas las 180 ojos... No, los ojos es más barato. ¿Es más barato cuánto cuesta? Los ojos, los tengo por aquí apuntados, 130. Ah, vale. Bien, bien, bien. Todo es más fácil de eso. Sí, no sé por qué son tan baratos, si al final son más útiles, pero bueno. Sí, no sé. Porque al final la... Sí, sé que he podido ver cómo funcionan las mantis. ¿Sí? Sí. O sea, no he visto cómo se la clavan a alguien, ojalá. Pero he visto cómo son. Sí, yo también. Alguna otra vez he visto cuando estaban los de Leo, los compañeros de Leo. Alguna de esas las han sacado sin cares. Se ponen nerviosos. Sí. La verdad que sí. Pero eso... Bueno, ya que estoy, me voy a poner la ropa de palo. Sí, eso te va a decir. A mí me tocará dar un viajecito, pero como lo hago rápido... Oye, ¿puedo tener dos viviendas alquiladas? Pues no lo sé, la verdad. ¿Por? Por alquilar una también en el edificio donde tiene el piso, Kira. ¿Sabes? Sí, sí, me lo alquilo, no lo sé. Pues estaría muy bien saberlo. Además que... Oye, no llevaré las... ¿Sabes qué digo? Como que llevar las tarjetas encima ahora, como que no me hace mucha gracia. Voy a dejarlas aquí. Sí, no, la verdad que no te sale el tole. No. Bueno, luego nos vemos. Venga. Venga, anda. Gracias. A ver... Por cierto, Oli, vea, que no sé si te dije Oli... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Por qué? ¿Dónde está el tótem? Gracias. 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 ¿Cuál será el tótem? Gracias. 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 ¿Está cerrado? Vamos a probar el hielo. Gracias. 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 Gracias.